Cuando tú guardas silencio y realmente te detienes, puedes darte cuenta que yo estoy dentro de ti. No resulta necesario que hagas un movimiento distinto, ni que pidas nada, sino que únicamente basta tu silencio, y yo me manifiesto porque siempre estoy vibrando en tu interior. A veces puedes advertirlo, pero la mayor parte del tiempo no te das cuenta que estoy habitando dentro de ti. Cuando me pides algo, lo haces todavía creyendo que estoy en otro lugar, como si fuese algo independiente de tu existencia, y no te das cuenta que en tu silencio interno yo te inundo, como lo estoy haciendo ahora. Siénteme, vibra en mí, y percibe como yo soy realidad en ti. Tu vida en este mundo está plagada de desafíos. Tienes incentivos para continuamente movilizarte en una dirección u otra, y sin embargo no te das cuenta que yo siempre te estoy acompañando para con mi amor infinito y mi dulzura contenerte en todo momento, y expresarte mi amor que trasciende todo lo que tú puedas concebir. Mi energía vibra en ti. Si tú quieres percibir mi presencia, solo guarda silencio e invócame, y yo, en un deleite supremo, comenzaré a vibrar fuerte en ti, y te darás cuenta que siempre hemos estado unidos. Ten el valor suficiente para hacer de esta experiencia que llamas vida, algo sin igual. Desafíate, ponte a prueba, porque cuando lo haces, pones también a prueba mi presencia en ti, y como yo estoy dentro tuyo, tu conclusión, tu experiencia y tu vibración siempre será la misma. Me reconocerás, me percibirás, y podrás vibrar en mí. Si tú haces esto, me permites a mí hacerme presente en carne en este mundo, y obrar desde ti, contribuyendo a aquello que tú has venido a hacer como parte de una obra perfecta. Mi retorno a la tierra es de estos tiempos, pero no esperes a un Mesías, no esperes a un nuevo guía, sino advierte que tú me permites volver cuando reconoces mi presencia dentro de ti. La vibras, la sientes, y la expresas en esta creación. Permítame mirar a través de tus ojos, sentir a través de tus manos, amar a través de tu corazón, hablar a través de tu boca, escuchar a través de tus oídos, y cuando hagas esto, conscientemente, entonces sabrás y podrás gritar al mundo, Cristo ya ha retornado, está aquí entre nosotros, y tiene un mensaje preciso, y aquí te pido un compromiso, divulga mi mensaje fraterno, que los hombres y mujeres que habitan este mundo, vibren en amor, en intención positiva, y compasión por el prójimo, porque cuando así lo hacen, lo hacen también respecto de mí, y con ello me reconocen, advierten mi presencia, y me permitan habitar en todo lo existente en este planeta Tierra. Sé consciente de que tú eres una expresión de mí, entonces, cuando incluso creas que has obrado de forma incorrecta, reconoce en mí como el Cristo en un cuerpo, como el Cristo humano que habitó la Tierra, y pacifica todo tu dolor en mí, tomando conciencia de que yo también fui hombre, y dudé de mí, y muchas veces obré de una forma que luego evalué como incorrecta, pero aprendí a que incluso en ello, mi padre me amaba infinitamente. No había juicio de por medio, y ello no opacaba bajo ningún punto de vista, mi continuo afán de cumplir con mi cometido. Abraza esta realidad, reconocete como Cristo humano, observa tu luz, abraza tu sombra. No te juzgues, ni juzgues a otros, sino únicamente observa, y con tu corazón expandido en mí, ama a todo lo que puedas percibir, tanto en ti, como de otros, porque así me estarás permitiendo a mí, manifestarme una vez más. Sé consciente del poder que esto te otorga, pon tu frente en alto, y mira el mundo dignamente. Yo te autorizo a que digas a quien encuentres que Cristo está aquí, y que su mensaje es amar toda la creación, que se me invoque y se sane en mi nombre, que se pida el término de los desencuentros humanos en función de mi vibración. Te autorizo a movilizarte, expresarte y mostrarte tal cual como yo, porque en ti estoy vibrando en este preciso instante para que precisamente puedas manifestarte así ante la creación. Honra a mi padre y a mi madre, pide ayuda a ambos, porque somos muchos los que vibramos sutilmente para generar este cambio ya programado para toda la tierra. Por eso mi insistencia respetuosa y amorosa en luz absoluta de que me permitas ser realidad a través de tu reconocimiento de mí en ti. Perdona, perdona a todo aquel que sientas que te ha pasado a llevar. Advierte que tú has hecho lo mismo, por lo tanto también perdona a tu propio ser. Permítete abrazar la humanidad de cada ser viviente sobre la tierra. Ama todo lo que ha creado mi padre, y cuando percibas, sientas o concibas que algo es no entendible para ti, ámalo igualmente, porque si lo estás percibiendo, es parte de la creación. Tiene una razón de ser, tiene una justificación, tiene una finalidad. Nada ha quedado al azar en la creación, por lo mismo, abraza todo lo que esté a tu alcance, deja el juicio de lado, y únicamente vibra en el amor que sólo yo puedo manifestar en ti. Y así, mi energía vibrará fuerte, no sólo en tu cuerpo físico, sino también en todo tu campo de energía. Te darás cuenta que tu vida cambia, que tu percepción es distinta, que tu vibración es de confianza, de goce, de amor, de dulzura y de entendimiento. que tus pasos son más lentos, porque te mantienes en presencia, que tus silencios son más extensos, porque tienes menos que expresar al mundo, porque estás amando intensamente. Y cuando lo haces, la dicha, el gozo de reconocerme en ti, no tiene nada que le iguale en lo que percibes en tu calidad humana. Mantente firme en este propósito. Si tropiezas, sólo mantén tu voluntad para ponerte en pie nuevamente, mirar al cielo y en silencio comenzar a vibrar nuevamente en mí. Confío en ti. Te pido una vez más que confíes tú en mí. Porque cuando lo haces, estamos confiando el uno en el otro y así podemos avanzar en el propósito que te he planteado. Antes de decirte te bendigo, te digo siente mi energía, siente mi vibración, siente mi luz, siente mi pulso, siente mi realidad, siente como estoy dentro de ti, abrázame, bendíceme, honrame y yo haré lo mismo contigo. Bendito seas, amor infinito y sólo luz, con amor, la energía crística. médio. ... amén. ... ... Gracias por ver el video.